La Policía de Tuluá continúa con sus planes operativos para contrarrestar el tráfico local de estupefacientes en el municipio, acciones que dejan resultados positivos en la Villa de Céspedes. Estamos haciendo en el tema de capturas por estupefacientes, se han realizado en estos días seis capturas muy importantes de distribuidores de estupefacientes. Esto es un trabajo que se viene coordinado con unidades del CTI, Fiscalía, Policía Judicial y Ejército. Tenemos una ofensiva importante donde tenemos unos puntos de la ciudad, unos barrios priorizados donde venimos haciendo ese trabajo. De estos son seis capturas donde estas personas se capturaron con sustancias alucinógenas, las cuales estos días en audiencia con Fiscalía les dían la medida intramural. Es importante determinar que el día de hoy también te vamos a tener un apoyo importante. Llega otra unidad del Escuadrón Móvil y vamos a tener un apoyo también del ESMAD, donde ellos van a hacer unos trabajos en algunos puntos de la ciudad para generar un control importante. También en horas de la noche, hoy viernes, que es un día donde confluyen muchas personas en la calle, tenemos un dispositivo importante para cierre de establecimientos, control de establecimientos públicos, donde vamos a generar un control importante en el municipio y también en los municipios vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!